Aquel joven con metas por cumplir Con su sueño que era salir adelante Ahora tiene una familia, un porvenir Y a pesar de todo nunca desistió mi padre Así es, pues de él estoy hablando Aquel señor tan fuerte e inalcanzable Mi superhéroe, ese hombre indoblegable Que para mi suerte por el nombre lleva padre Tú que viviste vida entera por mirarme Sonriendo y que no pasara hambre Tú que has sufrido y luchado bastante Para darme todo lo que estuviera a tu alcance Tú mi viejo, de verdad te lo agradezco Me enseñaste por donde caminar Tus regaños hoy comprendo Era muy chico pa' eso Hoy lo entendí papá Ay, mi viejo, como quisiera cerca tenerlo En mis brazos y llorar Decirle cuánto lo quiero Cuánto lo amo y lo respeto Como usted no he de encontrar Por eso te canto padre Y aunque la distancia no se pare En mi sangre tú estás Sé que no eres expresivo Y aunque no es fácil decirlo Me enseñaste a madurar A no irme por lo fácil Y caminar pa' delante Y nunca mirar pa' atrás Tú mi viejo, de verdad te lo agradezco Me enseñaste por donde caminar Y nunca 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 me enseñaste por donde caminar